Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes, toca Video Express y lo que he hecho ha sido un vídeo de decoración. Seguramente tendréis por casa, por vuestra habitación, en el salón, donde sea, una pared en blanco que no sabéis cómo rellenar, que está ahí... pero tampoco la queréis atiburrar de cosas. Pero os gustaría poner alguna cosa, como un pequeño detalle, algo finito. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Solo necesitamos hilo y algún tipo de pegatina. Y yo lo que he hecho ha sido recrear la constelación de Orión en mi rincón favorito, que es donde edito, donde leo, donde me relajo. Y me faltaba algo, tenía que poner algo ahí porque estaba con demasiado soso. Así que he puesto esto que queda muy fino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!